En medio de la masacre laboral generada en la empresa Aguas de Bogotá, el pasado miércoles 21 de febrero, el compañero Hermes Jiménez, con 62 años de edad y quien fuera trabajador, toma la fatídica decisión de quitarse la vida, debido a las deudas y a la incertidumbre económica en la que se encontraba. Hermes, un trabajador de 5 años en la empresa, en particular lo sentí de primera mano porque es hermano de un compañero de labores de la empresa Acueducto. Hermes entra entonces en un proceso de vacancia, empieza a llevar hojas de vida a los privados, es desconocida su posición por parte de la empresa en el sentido de que tenía problemas de salud 1 y 2, era un adulto mayor, tenía 62 años. Golpea puertas, no es escuchado, finalmente llega la empresa Aguas de Bogotá, donde también es rechazada su posición frente a la necesidad de que se cumpla la norma, es decir, que le pague una indemnización, una liquidación. Al encontrar rechazo, prácticamente se le viene el mundo encima, este compañero tiene problemas de orden económico como todos y digamos que la presión mental termina llevándolo desafortunadamente a una decisión de este tipo, es decir, acabar con su propia vida. Recordemos que el pasado 1 de febrero la ciudadanía bogotana fue testigo del paro de los trabajadores y trabajadoras de Aguas de Bogotá, quienes tomaron esta decisión tras los despidos masivos que realizó la empresa a raíz de la no participación de la misma en el proceso licitatorio llevado a cabo el pasado mes de diciembre. Madres y padres cabeza de hogar, adultos mayores, reinsertados y demás población vulnerable, que suman un total de 3.309 personas, repentinamente se quedaron sin empleo. Según Beatriz Elena Cárdenas, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, quien actualmente se encuentra suspendida en su cargo por la Procuraduría, 1.200 trabajadores y trabajadoras despedidos fueron reubicados en las cinco empresas que se quedaron con el polémico negocio de la recolección de las basuras en Bogotá. Sin embargo, la realidad es que solo 727 trabajadores han sido vinculados, lo cual deja más de 2.500 personas sin opciones reales de empleo. Trabajaba en la empresa Aguas de Bogotá hasta el día 12 de febrero, la cual la Administración de Peñalosa se la entrega a los privados. La empresa pública de aseo Aguas de Bogotá es entregada a los consorcios de aseo. Actualmente a la fecha, los trabajadores de Aguas de Bogotá, más de 3.300 trabajadores nos encontramos desempleados, madres, cabezas de familia, desplazados, desmovilizados, gente con restricciones médicas. Actualmente nos encontramos sin empleo. El acuerdo de formalización laboral, firmado en diciembre del 2013 por la Alcaldía, la empresa, el Ministerio de Trabajo y los trabajadores, establecía la continuidad de los contratos laborales, además de la liquidación y debida indemnización a los trabajadores y trabajadoras, si la empresa llegaba a liquidarse o a suspender sus labores. Debo mencionar que, aún habiendo unos acuerdos convencionales, un acuerdo de formalización laboral firmado por el alcalde anterior, por el Ministro de Trabajo de su época, Rafael Pardo, el gerente de la empresa Acueducto, Alberto Merlano Alcocer y el gerente de la empresa Aguas de Bogotá, se incumple este acuerdo que blindaba 2.742 trabajadores. Se incumple una convención colectiva negociada en el 2015, vigente hoy en día y aplicable a la totalidad de los trabajadores de Aguas de Bogotá. Lo sucedido con Hermes refleja la irresponsabilidad con la que Aguas de Bogotá y la Alcaldía están manejando esta situación. El afán de privatizar la recolección de las basuras que demostró Peñalosa evidenció también su incapacidad de escuchar a la ciudadanía bogotana y atender sus verdaderas necesidades. El alcalde es el culpable de toda la masacre laboral que hay en Aguas de Bogotá y más es el culpable de una muerte de un compañero que el sábado murió, se ahorcó por la situación que hay, que ninguna de las cuatro empresas lo recibieron por mayor de edad. Creemos y así lo hemos denunciado ante Procuraduría, Personería, que aquí hay una responsabilidad directa del alcalde mayor. Segundo, una responsabilidad directa de Juan Manuel García Borrero, el gerente de la empresa Aguas de Bogotá. Por cuanto no solamente a él, sino que se ha respetado la totalidad de los trabajadores que tienen una condición de vulnerabilidad muy especial y las normas, las sentencias de la corte los protegen de manera particular.